Me peces que la nalga, me peces que la nalga, ay, 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 qué pena. Mambrú se fue a la guerra, mambrú se fue a la guerra, ay, 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 ay. Mambrú se fue a la guerra, mambrú se fue a la guerra, mambrú se fue a la guerra, ay, 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 ay. ¿Qué son los dos? Los del americano, los del americano, ay, 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 ay. No valen beso, amiga, no valen beso, amiga, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y ahora entramos. Permiso, permiso, aguante, aguante. Permítas caballeros, usuarios de este medio de transporte, nuestra intención no es en lo más mínimo molestarles de ninguna manera y tampoco interrumpir su diaria labor. Nuestra intención simplemente es agregarles el corazón y aflojarles el bolsillo para que puedan de buena manera colaborar con nuestra noble causa que es darle un regalito a la madre ecuatoriana. Para esto estamos reconectando fondos y para esto le estamos haciendo cargos gratis pero con fines de lucro al señor Fernando Pacheco. ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! Agasados del tubo, agasados del tubo, ay, 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 ay. ¡Ay! ¡Qué dolor, qué pena! Me pellizché la nalga, me pellizché la nalga, ay, 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 ay. ¡Qué dolor, qué pena! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! Uy, vea, para buena madre no hay hijos feos, ni que canta horrible. Gracias, déjale mucho, déjale paz. ¿A usted, madre, qué le hará ilusión por el Día de la Madre? Siempre es una serenata. ¡Pacheco! Que se venga a dar la serenata, ve. ¡Pacheco! ¡Bien! ¡Pacheco, ven! Gracias, gracias. Una señora quiere que le toques por el Día de la Madre. ¿Que le toques por el qué? Que le toques una cancioncita. Lo que sea, ¿no? Lo que sea, en el buzo yo te canto, en el buzo yo te mando, esta cancion de amor. Lo que sea, lo que sea, allá en el cielo, donde nos sentemos juntos, viviremos todos juntos, para cantar solo a ti. Por eso hoy te cantamos, madre querida, lo que sea, este bolero buenazo, aunque sea improvisado, lo que sea, este bolero buenazo, es lo que sea, este bolero buenazo, es lo que sea. Las doras, batidora, lavadora, licuadora, como dijo una madre ahora, eso es más trabajo, regalen, no trabajo. Exacto, así que, además, todos tenemos que colaborar, así que le vamos a regalar algo útil y algo que también puede ser. Claro. Bueno, estamos en una ferretería. Se sorprende, Pacheco. Si vales más un dólar, ñayó. Loco. No tenemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho dólares de vez. Wow. ¿Le puede hacer para regalo, por favor? Déjeme. Y del cielo cayó un ponche de rosas. El yalalito la cogió, se nos puso en la manito y con el Pacheco y el padillo a la lucita les fue a dar. A los años que van a dar a la lucita. Feliz día de la madre. Y dice. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, La perifidia de tu amor. ¡Vaya Lucita, feliz día de la madre! Feliz día, ¿no? Bonita. Feliz día, bella. Le trajimos a Fernando Pacheco, que es gran artista ecuatoriano, para que le festeje a usted en su día. Un ramito de flores para usted. Y agradezco. Y este regalito no tradicional en el Día de la Madre, porque usted se merece mucho más, ¿no? Dios le pague. ¿Cuántos hijos tiene usted, doña Lucita? Tengo 22. ¡Veintidós! ¡Qué bestia! ¡Dos! Nos cotorrió, nos cotorrió. Queremos que usted tenga el mejor día de las madres, ¿no? Dios le pague, cuánto le agradezco. ¿Qué mensaje le da a todas las madrecitas en este día? Por el Día de la Madre, también mil años de vida, que el contento que sea presente, que esté con sus hijos. ¿Quiere escuchar una canción moderna del señor Pacheco? Bueno, muchas gracias. Me vale madre con el don Pacheco. Ahí vamos. Ahí estamos, porque la idea es que el público te escuche, esté en tus conciertos. Y vengan y me vean en el Facebook y me vean en el Internet, porque pronto estaremos, ya no en otras cosas gratuitas. Con ustedes, Fernando Pacheco. Esta situación explica lo que yo siento por ti. Tanto amor que yo te tengo. Hoy te los traigo aquí. Bailando, bailando, bailando. A veces me hacen lo que sé. Y es verdad que es mucho tiempo hoy. Un feliz día de la madre hoy. Yo agradecí. Yo agradecí. Corte el aplauso, hermano, Fernando Pacheco. Corte el aplauso. Pero abre el regalo, doña Lucita. A ver, yo le tengo las florecitas. Abre el regalo. Ábrale, ábrale, ábrale. A ver si le gusta. Le cogimos su talla, verá. Para asegurar los clavos de todos y no que no se muevan. A ver si viene alguno, majadera y fin. Ya. ¿Y antes le habían regalado un martillo? Antes, no. Primera vez que le regaló un martillo. Primera vez. Ya está, porque queremos ser los primeros. Gracias. Gracias, doña Lucita. Gracias, señor señor. Y con doña Lucita y con Fernando Pacheco. Feliz día a todas las madres del Ecuador y del mundo. Feliz día. Llegaron los comerciales. Pero no te pierdas el próximo bloque en Vele, Vele, Vele. Esta es la cola del registro civil. Que quede guapo. Y el baba de gorila. Peinado nalga tengo en las cejas. Peinado Evo Morales.